Hablo en la televisión española, ¿no? De... Telecinco. Telecinco. De inflación. ¿Cómo vas a decirlo? Ay. A ver, para ser amable. Tranquilo. ¿Me das miedo o hago las manos así? No, no seas amable. Dando cátedra de inflación. Cuando decís para ser amable... No pierdan la concursión. A ver. Déjenlo pensar. Como que... No sé. ¿Se le rompió el peces? A ver, quiero tratar de ser... Sí, porque se me ocurren tantos ejemplos tremendos. No descarriles. No descarriles. No descarriles. Como que... No sé. Una... Como que Robledo Puch de clases de vida. Derechos humanos. Con mayor respeto, lo digo. Derechos humanos. No sé, digo, o sea... ¿Cómo se te ocurre hablar de inflación en un país que sos presidente de una inflación del 100%? O sea, si hay un tema que... Hay muchos que no tenés que hablar, presidente. Pero de este no. 100%. La fórmula cual es fingir de vencia. Habló un minuto 40 en la televisión española. Escuchá, comámonos un poquito, no me preocupes. Los grandes acuerdos para salir de la inflación siempre supusieron que los que producen alimentos dijeron, freno mi precio acá. Los que trabajan en esas empresas dijeron, paro mi demanda salarial acá. Y el Estado dijo, paro mi demanda impositiva acá. Entonces, sacaron una foto y dijeron, esta es la foto y no nos movemos de la foto. No hay una película, es una foto. Eso se mantiene en el tiempo, se controla. Se pone un ancla. Nosotros eso es difícil de hacer. Para nosotros es difícil de hacer, por eso que estoy diciendo. Porque la venta en supermercados es solo el 30%. La Argentina tiene una historia de inflación, de la que no nos sentimos orgullosos, pero tiene una historia de convivir con inflación muy amplia. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de dos dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pero si uno piensa que España saltó de no sé cuánto a 8. Estados Unidos saltó de 1 a 10. Bueno, España hasta hace poco... O sea...